muy buenas a todos compañeros en el vídeo de hoy será para mí un vídeo emotivo de los mejores tal vez que ponga en el canal por lo menos emotivamente le he hecho una entrevista al señor celedonio morales estoy agradecido de ello mandarle un saludo desde aquí y agradecerle su constancia su dedicación y su pasión por el timbrado español original que siga enseñándonos que siga haciendo como es y nada agradecértelo sin más preámbulos compañeros comenzamos la entrevista celedonio como empezaste en el mundo de los timbrados pues yo mi padre era un hombre de campo y bien de pequeñito con pegamento llamado liga en andalucía de las ratas capa vacilleritos verdecillos siempre es un amante de los pájaros silvestres de cualquier pájaro luego me ha dicho el ejército y se había en el cuartel en la reina en el cerro muriano una boladera grande que era de un capitán con canarios timbrados y de ahí hice amistad era cabo primero y hice amistad con el capitán y al licenciarme me regaló una pareja de canarios vale no entendía si eran buenos o malos me vine para el norte de españa voy a resumir un poco el vídeo rápido me vine para el norte de españa y compré libros en un supermercado bueno no me acuerdo el nombre del supermercado ya hace muchos años y en los libros salía una sociedad de embajadores en la cual pertenecí como socio varios años creo que era a la hace se llamaba pero no me hagáis mucho caso al nombre porque han pasado muchos años creo que primero fui socio de la hace con 20 años ya no recuerdo y ahí pregunté en la sociedad por el mejor creador que había en esos momentos me recomendaron al señor álvaro villén que padre estance que fue nombrado en las américas como embajador del timbrado español en las américas fue nombrado el señor álvaro villén y ahí le compré unos pajaritos timbrados y ahí empecé con la afición vale a partir de ahí empecé con la afición críe pájaros el primer año no valían no lo hice bien o no eran de buena genética y lo perdí todo y lo quité vale en el segundo año fui atropiador me gasté el dinero y lo quité y el tercer año igualmente me engañaron o no supe hacerlo vale quién ha sido tu referente o inspiración en esto del timbrado pues en este caso ha sido un capitán de córdoba del ejército de la infanta que competía pero yo no tenía mucha constancia y es una cosa que me llaman fue un capitán de reina sofía del perro muriano donde yo estuve en ese quartel y fue mi inspirante a esta afición vale celedonio quién ha sido tus mayores rivales y tus mejores amigos en el mundo del timbrado pues voy a decir una cosa mis rivales mis rivales han sido dos uno no sé si vive no creo que viva o si vive a lo mejor tiene 90 años o no lo sé ha sido arias javier arias paciencia para mí el número uno como criador de arena de san pedro de ávila este señor era para mí un dios un dios del timbrado original he estado en su casa me he traído alguna vez a los pájaros de él cuando salía algún pájaro xxl él se lo guardaba a ceredón no sé si vive o le llegará este 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 vídeo a él y si no vive que descansa en paz será muy mayor vale y otro rival muy bueno muy bueno era juan sánchez de toledo peluquero era otro rival muy bueno han sido los dos rivales más potentes que he tenido en la canadicultura vale celedonio qué importancia tiene el canario silvestre en el timbrado el silvestre en los aviarios la importancia que tienen es una descendencia digamos lejana lejana el silvestre todo el mundo sabe que fue que fue descubierto y fue exportable en el año 1400 por juan de bettencón, calificio de las aires, dos capitanes bueno yo como estudié los códigos lo sé exportados a a a Isabel la católica y bueno en fin no voy a hablar de la leyenda porque no hay tiempo mucho en el teléfono vale fueron exportados en el año 1400 vale primero a Europa y luego a Latinoamérica más tarde entonces eh los silvestres es digamos volver si retrocedemos a la prehistoria hacia atrás que la prehistoria si volvemos y retrocedemos a la edad a la edad medieval el silvestre el silvestre eh es como si empezamos rebobinamos para atrás 40 años para hacer una línea los pájaros que tengo yo son descendentes del silvestre pero retrocediendo de R1 R2 R3 retrocedo hacia atrás en consanguinidad en mi casa no hay silvestres vale son para trabajo eso es mis conocimientos de sobrevivir vale quiero desependencia de lo más llegado a silvestre y lo más parecido patas negras pico negro notas básicas los chichi chichi son genéticos del silvestre sus piaos sus timbres sus cascabeles su bravura es genético pero necesitamos muchos años para lograr en virtual la canción para llegar a competir si cojemos un silvestre y le metemos una canaria son igual precisamos años y años para sacar esto que yo tengo, estos son muchos años de trayectoria, por lo tanto, el que quiera el silvestre, por hacer experimentos, meter una canaria, está todo bien porque así se aprende, el silvestre lo metemos aparte en otro cuarto o en otro aviario para aprender la sabiduría, la sabiduría te la da la práctica, si no practicamos, yo he hecho mil pruebas, yo criaba, yo criaba, lo saben criadores viejos, 400, 300 timbrados, yo tenía una casa que había criadores y jueces, unos vivos y otros han fallecido, una casa de 500 metros cuadrados llena de habitaciones con pájaros, por eso es que sé tanto, por mi práctica, la sabiduría mía, es por práctica, no por leer, ni por lo que dice el otro, es por lo que yo hablo sobre mis conocimientos en práctica, ¿vale? Celedonio, ¿qué se siente al ir a los concursos? Cuando vas a un concurso y lo tienen metido en sangre, se siente la degradina, se siente euforia, se siente que llevas en el coche, que llevas en tu coche, digamos, atletas, como si hablaras con ellos, diciéndole, señores, tenéis que luchar porque me deis, me deis el gusto, satisfacción, después de estar todo el año cuidando yo de vosotros, poniendo al día tres días semillas diferentes, ahí te los cuidas ya hasta cinco veces, es como diciendo, señores, lo que he estado todo el año cuidando a ustedes, ahora ustedes me tienen que dar una victoria, que yo me sienta orgulloso de ustedes y satisfecho por tanto cariño y tanto amor que os he dedicado en el cuido y con tanto cariño que os he criado, eso se siente cuando vas a un concurso, te comunicas con ellos, digamos, mentalmente, cuando lo llevas dentro, ¿vale? Cuando yo voy con mis pájaros, lo que digo es, me comunico diciendo, luchar, luchar porque sois buenos, os he criado con amor, os he criado con cariño y os he dado todo lo mejor de mis horas y mi tiempo que os merecéis, para que me dejéis satisfecho, amor y cariño. Celedonio, la última pregunta, ¿qué nos aconsejas a todos aquellos que estamos empezando en el mundo del timbrado? ¿Cuáles son tus consejos? Los consejos que os doy van a ser los siguientes, ya acaba esto y con este, me he vestido con este trofeo tan bonito que adquirí este año, ¿vale? Con esto os digo, señores, tenéis que ir a grandes criadores, grandes criadores, con un gran palmarés, dedicarle amor, tiempo y pasión. Los primeros años podéis ganar un premio y después fracasar, pero ante todo, ante todo, acercaros y adquirir ejemplares de los criadores antiguos que siempre estén en la cabeza y enseñar lo que yo transmito con corazón y amor. Yo no cobro nada a ustedes por enseñaros. Os transmito que enseñéis lo que habéis aprendido de mí y de otras personas que hablamos de más de tres décadas de antigüedad. Os transmito, os transmito que habléis con sinceridad, cobrar lo que vosotros creáis que vale vuestro pájaro, ante todo, no engañéis a la nueva afición, ¿vale? Pedir lo que creáis que valen vuestros ejemplares, pero nunca engañéis, siempre la cabeza alta y ser sinceros y honrados, ¿vale? Y esto es como un ring. Todos los goceadores quieren ser Mike Johnson. Todos queremos ganar, pero repito, no hay premios para todos. Pero lo importante es el compañerismo, el compañerismo, que en esto es una competición. Yo era amigo de todos cuando empecé, era un novato y ahora, la verdad, la mayoría de los que compiten me envidian, no me quieren, pero, pero, aprenden de mí, lo cual yo me siento orgulloso. Que no me quieran, que me odian. ¿Por qué? Porque un pájaro mío tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Celedonio. Pero nadie me regala nada. Ese pájaro mío, que se llama Celedonio, y tiene un valor, es porque me lo creo, creo que Dios me ha dado la mano, la mano, gracias a Dios, me ha dado la mano para sacar estas bellezas de pájaros. Con esto no quiero decir que tienen que venir a mí, pero hay mucha gente que sabe que yo recomiendo a criadores buenos como yo, o mejores que yo, que dan los pájaros más asequibles. Pero yo les mando a ellos, y muchos de ellos comentarán a este vídeo de este canal, diciendo que es verdad. Yo tengo unos criadores, que tienen pájaros buenos, y yo recomiendo, y hablo por ellos, que tienen buenos pájaros. Pero yo, a mis aves, pues le pongo, ante todo, lo que digo es compañerismo, que no lo hay, porque lo que hay es, digamos, mucha envidia. Todos queremos ganar, todos queremos ser los mejores. Y yo, por lo que sea, Dios, me ha dado esta, esta mano, de tener todos los años pájaros buenos, el cual esté agradecido a Dios, por esto que me ha dado, ¿vale? Este vídeo va dedicado para todos los principiantes, y no podemos tener odio si uno es mejor que otro. Tenemos que aprender de las personas que saben, que saben, y aprender, y no criticar, y agradecer, ante todo agradecer, y ser humanos, ¿vale? No podemos ser inhumanos. Si alguien nos ataca, lógicamente hay que defenderse. Este vídeo, este vídeo y este trofeo tan hermoso, va dedicado al señor de Javiario Mejías, con todo mi cariño, de Celedonio Morales, para él. Un abrazo para todos, y no tiréis la toalla, ser compañerismos, y ante todo, no engañéis a las personas que empiezan. Un abrazo para todos, de corazón. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.